Ahora, vamos grabando ¡Vamos a la playboy! ¡Vamos a la playboy! ¡Vamos a la playboy! ¡Ay! ¡Ina! ¡Con mi raquera! ¿Cómo pretendes regresar después de tanto tiempo que te fuiste? ¿Cómo te crees tan capaz y tan solo de imaginarlo me hace triste? No fue fácil de superar, claro que me tocó luchar Casi mi vida se termina Y ahora que ya estoy renovada, tú vienes como sin nada Te tengo una bien guardada Voy a cantinas, pido un trago para olvidar Para que has venido, tú vienes a molestar Deme un tequila, deme tres y deme más Pa' coger fuerzas, pa' decirle la verdad Mientras que lastimabas mi vida Había otro que curaba mis heridas Ese me hacía sentir de nuevo viva Y olvidaba en sus brazos tus mentiras Mientras que lastimabas mi vida Había otro que curaba mis heridas Ese me hacía sentir de nuevo viva Y olvidaba en sus brazos tus mentiras Mi marca, como sueña Así que sigue tu camino, no me mires No me jodas la vida Yo soy muy independiente, también soy inteligente Delicada y atrevida Por eso sigue tu camino No me mires, no me jodas la vida Tengo un hombre que me ama Que me lo hacen las manganas Y que me alegra la vida Voy a cantinas, pido un trago para olvidar La que has venido, tú vienes a molestar Deme un tequila, deme tres y deme más Pa' coger fuerzas, pa' decirle la verdad Consigue por ahí algún consuelo Me importa que te arrastres por el suelo Por ti finalicé todo mi duelo Vente de aquí Ahora que se acabó mi sufrimiento A ti ya no te veo tan contento Por eso es que ya no me jodas más Soy feliz Gracias por ver el video